Estimados profesionales en formación sean bienvenidos el tema que traemos a continuación es principios ecológicos para comprender el ambiente bueno como el título mismo lo dice existen algunos principios ecológicos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ciencias ambientales el primero de ellos es la evolución y la selección natural normalmente nos damos cuenta que el ambiente como tal no se mantiene igual a lo largo del tiempo y que las especies en él pues varían dependiendo de la época o de la circunstancia entonces al proceso de adaptación de especies se lo conoce como evolución este proceso fue descubierto o por así decirlo establecido por el científico Charles Darwin y lo que habla es que la evolución no es más que modificaciones lentas pero continuas que se dan en una especie para entrarse mejor a su entorno sencillamente son los cambios que sufre una especie a lo largo del tiempo según va cambiando el entorno en el cual se desenvuelve ahora esta evolución responde a un mecanismo que se conoce como selección natural que es el proceso que determina que individuos dentro de una especie se pueden reproducir y transmitirán su suerencia genética a las siguientes generaciones y obviamente cuáles no lo que se conoce normalmente en términos un poco más comunes sobre masía o la sobrevivencia del masato para explicar un poco este tema pongamos un ejemplo hace algunos millones de años en áfrica las jirafas como las conocemos actualmente no eran de cuello largo es decir, las jirafas tenían o los antecesores de las jirafas modernas tenían el cuello corto sin embargo, obviamente como en cualquier especie cada cierto tiempo se produce una alteración genética o una mutación y así como había una gran mayoría de jirafas de cuello corto había una o dos o algunos individuos que tenían el cuello largo obviamente llegó un punto de que por algún cambio en el medio la jirafa de cuello corto que se alimentaba de las plantas pequeñas o de plantas del suelo o de árboles pequeños, arbustos y demás sencillamente por algún cambio de este tipo de climático sobre todo lo que era normalmente un bosque verde se convirtió en lo que actualmente conocemos como una cebana africana donde no hay muchos arbustos donde la mayoría de lo que está a nivel de suelo son hierbas y muchas de ellas permanecen secas la mayor parte del año pues sencillamente y solamente los árboles altos conservan hojas verdes y hojas tiernas entonces que sucedió en este caso hubo ese cambio climático esta alteración del clima de esa zona de áfrica pues sencillamente en todas las jirafas de cuello corto obviamente no tuvieron que comer porque porque como eran pequeñas tenían el cuello corto las plantas del suelo y los árboles pequeños secaron no tenían que comer y entonces empezaron a morir a diferencia de los a cierto punto extraños mutantes que eran las jirafas de cuello largo que al principio seguramente serían muy pocas aisladas que obviamente si podían comer y entonces como ellos si podían comer porque habían suficientes árboles altos y les podían por su cuello largo alcanzar las hojas de los árboles altos pudieron alimentarse pudieron reproducirse y obviamente por lo tanto aumentaron el número y llegó al punto de que se convirtió en la variedad de esa misma especie mucho más apta en este caso la especie de jirafa con el cuello corto murió y se extinguió y obviamente la que sobrevivió fue la más apta a este nuevo tipo de clima que sería la jirafa de cuello largo ahora no quiere decir que la jirafa de cuello largo vaya a ser eternamente hasta el fin del planeta no pueden darse muchos otros cambios dentro del ecosistema dentro de esas condiciones ambientales que en algún momento hagan también a la jirafa actual cambiar de parecer de igual manera pasó con los mamuts que obviamente cuando se generó esta especie de los mamuts era la era de hielo el momento que de alguna u otra manera pasó la era de hielo y la temperatura de la tierra volvió a subir hasta un clima más cálido pues sencillamente los mamuts tenían mucho calor porque tenían gran cantidad de pelaje y obviamente eso les provocó la muerte y les permitió la sobrevivencia de a lo mejor una u otra especie uno u otro descendiente del mamut que no tenía pelo y tenía mucha más posibilidad de adaptarse a climas más cálidos que obviamente son los elefantes actuales ahora cuál es el común de estos que al igual que en el mamut y al igual que en una jirafa de cuello corto se produjo una extinción de la especie no apta en este caso toda evolución conlleva de una u otra manera la extinción o la desaparición de la especie menos apta entonces la extinción es el proceso mediante el cual desaparecen todos los individuos de una especie y es una característica común de la evolución no se puede hablar en cierta manera de una evolución de una especie sin la extinción previa de la especie antecesora antes de pasar al tema tengo que aclarar que la extinción como tal y que lo hemos escuchado puede estar dada por factores naturales pero también puede estar dada por factores antropogénicos actualmente y eso vale la pena diferenciar las extinciones sobre todo las que son de tipo antropogénico no responden a una evolución que quiere decir cuando una extinción es de tipo antropogénico cuando está influenciada por la actividad del ser humano es decir el ser humano por la cacería por la tala por la contaminación ha habido muchas especies que por acción del ser humano se han extinguido es decir han desaparecido de la faz del planeta tierra pero esas extinción son negativas para el balance del ecosistema porque no responden a una evolución en el caso que ya hablé de las jirafas y los mamuts el momento que se extinguió la especie originaria quedó una especie suplente si el ser humano de repente coge y empieza a matar animales de una especie por cacería pensémoslo así tal vez más conocidos que se extinguió por la cacería del ser humano pues sencillamente hay un daño ecológico porque no hubo una especie suplente hay que tener esto en cuenta para hablar del siguiente tema que en los ecosistemas hay pirámide de energía nichos y equilibrios la energía como tal un cierto movimiento entre los ecosistemas como sabemos la luz solar que es la fuente primaria de energía permite que las plantas básicamente realicen el proceso de fotosíntesis este proceso de fotosíntesis que realizan las plantas permite que estas generen ciertos compuestos o ciertos alimentos a partir de la luz del sol y de los nutrientes que encuentran en el suelo obviamente al tener esta capacidad de producir sus propios alimentos se constituyen o se denominan productores primarios luego de ello vienen los consumidores primarios que precisamente se alimentan de estos productores de estas plantas y que inmediatamente por lo general estos consumidores primarios son consumidos a su vez por los consumidores secundarios pongamos su caso un consumidor primario podría ser un herbívoro por ejemplo pensemos así una vaca un chivo y a lo mejor un consumidor secundario podría ser un carnívoro específicamente quien se alimenta de esta vaca o de este chivo un puma un león un oso entonces pensemoslo así esta es la pirámide básicamente de la energía que se concentra en los ecosistemas en el primer eslabón como vemos están los productores todos los que son las plantas y organismos que realizan fotosíntesis sencillamente ellos tienen la capacidad de producir sus propios alimentos y obviamente la cantidad de energía que producen por individuo es mucho menor es muy pequeña y por lo tanto como compensan eso dentro de la pirámide es en el hecho de que son los más abundantes ahora después de este elabón existen los herbívoros los consumidores primarios que sencillamente se alimentan de ellos ahí tenemos dos ejemplos una ardilla y un saltamontes se alimentan de estos pero sencillamente ellos son un número mucho menor porque tienen que tener un balance entre los que se alimentan y la comida como tal ahora después de ellos como ya dijimos vienen los consumidores secundarios que por lo general son los carnívoros que se comen en los herbívoros literalmente obviamente son mucho menores en número porque si bien son mucho más grandes tienen que compensar para que haya un balance y por último están los consumidores terciarios que sencillamente son los que se comen los consumidores secundarios son muy pocos son relativamente pocos los que hay en el ecosistema y sencillamente la cantidad de energía pues obviamente que requieren es mucha y por lo tanto consumen una biomasa del siguiente eslabón ahora lo que quiero que entiendan es que si bien parece que tuviera una es una pirámide parece que cada eslabón estuviera tal vez o fuera más pequeño que el otro y hubiera un desbalance esto es al contrario ¿por qué? porque sencillamente esta forma de pirámide permite mantener el balance es decir no puede haber tantos consumidores terciarios porque se acabarían los consumidores secundarios es decir hay un balance entre las poblaciones tanto de cada eslabón de la pirámide y por lo tanto si es que hubiera muchos consumidores terciarios a lo mejor la pirámide como tal no puede soportar los otros niveles es decir tiene que haber un balance concreto o un balance real entre el número de consumidores terciarios y el número de consumidores secundarios igual de vivos o consumidores primarios y de productores hay que tener en cuenta de que existen muchos tipos de relaciones que son el mutualismo el comensalismo el parasitismo depredación territorialidad nicho exclusión incompetencia y que por lo general estas relaciones ya son muy específicas y son parte del estudio de ecología pero que siempre son importantes tener en cuenta dentro del estudio de las ciencias ambientales muchas gracias